Saludos, voy a presentar una herramienta interactiva para estudiar, practicar y memorizar la sintaxis de Javascript. Siempre me preguntan los alumnos, ¿cómo hago para aprender a programar? No hay una receta y creo que lo que le sirve a uno puede no servirle a otro. Lo que sí puedo aconsejar es la proporción de tiempo a dedicar, a estudiar, y ¿qué significa esto estudiar? Leer libros, blogs, clases presenciales, videos, usar esta herramienta interactiva, justamente la que estoy haciendo publicidad, y el tiempo que debo dedicar a programar. O sea, el 20% debería ser estudiar y el 80% uno se debería dedicar a programar. Y también se nos presenta ¿qué programar? Debo buscar necesidades propias o en mi círculo conocido, ya sea amigos, padres, hermanos, parientes que requieran una aplicación. Justamente yo estoy presentando una necesidad propia, justamente como estoy en la parte educativa, necesitaba implementar esta aplicación para aprender la sintaxis de Javascript. Paso a explicar la que está acá en la pantalla, como vemos en la parte superior. Tenemos los enlaces a los temas esenciales de Javascript, toda la parte básica. Funciones, string, array, objetos, JSON, Javascript, asíncrono. Por ejemplo, tomemos el tema de funciones. Aparece todas las características o temas que tenemos que ver de funciones tradicionales, funciones flecha. Ahora, por ejemplo, tomemos el primer tema de estructura mínima, nos va a explicar el tema de lo que es una función y la idea que sea interactiva, en la cual nos da un programa y nosotros tenemos que identificar cuál va a ser la salida de ese programa. En este caso, como vemos, llama la función presentación, elemental, para el que está en Javascript, debería mostrar hola mundo. Si cargamos hola mundo y verificamos, veríamos que es correcta la salida. Cualquier otra salida que hagamos debería ser incorrecta. Bueno, tal tema de variables locales de una función, defino dos variables, la sumo y si muestro el contenido de suma, debería mostrar un 30. Veamos si es verdad, es correcta la salida. Si yo dispusiese un valor incorrecto, nos marcaría el error. En el caso de tratar de acceder a variables definidas dentro de una función o fuera de la función, yo trato de acceder a acá suma fuera de la función, va a ser incorrecto. O sea, este algoritmo me generaría un error. Así, cada una de las situaciones, como vemos, toda función debe estar encerrada entre llaves. Esta función no está encerrada entre llaves. También nos debería generar un error. Una función no puede empezar con un número. También es el algoritmo este incorrecto. Nos va a generar un error. Bueno, así podemos ir avanzando. Por ejemplo, en este definimos una variable global y dentro de la función la imprimimos. Si uno conoce de Javascript, va viendo acá los distintos temarios. Si podemos acceder, ahí va a imprimir un 10 y no va a dar error porque una variable local, una global, podemos accederla desde una función. Bueno, así tenemos cada uno de los distintos temas dentro de funciones. Todo el manejo de arreglos dentro de funciones, objetos. Las funciones callback, funciones flechas, funciones anidadas. Las funciones recursivas. Así el tema de funciones. Fundamental cuando uno trabaja posteriormente, si quiere estudiar, por ejemplo, React, va a tener que manejar, por ejemplo, el tema de Array. Que existen decenas de métodos para insertar, borrar, recorrer Array. Cada uno de dichos métodos, esta aplicación interactiva, la podemos ver. Fíjense, yo acá imprimo Arreglo 1. Arreglo 1 tiene este contenido. Pero el método push agrega un elemento. O sea, si yo trato de ver, acá es incorrecto. En cambio, si agrego el elemento, en este caso, naranja. Y ahí ya está correcto, porque en este momento que se imprime el arreglo, tiene cinco elementos. Con arreglos, con objetos. Es muy amplio, ¿cierto? El tema de Javascript. Y bueno, acá está dado en forma interactiva. Y está completo todo lo que se requiere justamente para aprender Javascript y practicarlo. Nuevamente, esto debería utilizarse el 20% del tiempo, el tiempo de estudiar. Después tienen que buscarse una necesidad y hacer sus propias aplicaciones. Bueno, dejo en la parte de abajo un enlace a esta aplicación interactiva de Javascript que les estoy presentando. Gracias.